Factores que son imprescindibles para la creatividad expresiva Tips número 3 tenemos el valor estético musical En este argumento puedo decirles que es un proceso que se forma a través de la repetición del texto de la idea en sí, de coordinar los parámetros, desarticular la obra y volverla a articular Mirar la obra en sus detalles, les he dejado videos que ya tratan de este argumento Los momentos que definen esa obra, hay momentos iniciales de paz, hay momentos de más angustia, más vigor que nos refleja también no solo el texto sino la música, todo es una coherencia Toda esta expresividad nace de este punto Recrear la obra, percibir que somos parte de esa obra Cantar una obra, expresar una obra Es una obra que tenemos que acoger con el mismo amor como si acogiéramos la obra que más amamos Es una obra que nos transmite Y cuando queremos fusionarnos tenemos que también interpretar a veces obras porque siempre son mensajes Nosotros somos transmisores de mensajes Los artistas somos transmisores transmisores de arte, de elementos, de fusión Puede que muchas obras musicales no tengan que ver con la transmisión exacta de un artista Por ejemplo, tenemos artistas que son boleristas y su tipo de voz no se aprecia en otros géneros iguales Entonces, al suceder esto, los artistas se limitan a un género determinado porque es el que les queda bien O se limitan a un tipo de forma porque es la más adecuada Y esto es correcto, es la línea a seguir del artista Pero en este caso y en este canal que estamos hablando de fusión de elementos Y estamos hablando de cómo fusionar géneros musicales Y cómo interpretar ya sea un género u otro Aunque esto realmente es un poco complejo No todas las voces se adaptan a todos los géneros Esto es casi un imposible Pero podemos decir que de la fusión de elementos y de la fusión en los géneros musicales Se aprende muchísimo No nos quedemos solo en un género determinado Pensemos cuántas posibilidades estamos a veces dejando pasar Si no abordamos otros géneros Si no salimos de nuestra zona de confort a buscar otros elementos Otras situaciones artísticas que nos puedan aportar Grandes elementos de fusión y gran conocimiento De la música, de las obras, de cómo expresar De cómo accionar con los géneros musicales Amigos, yo he tenido la oportunidad de trabajar diversos géneros musicales Y no niego ninguno Porque cada uno de ellos me ha aportado muchísimas ideas nuevas Considero que un artista no se debe cerrar a los géneros musicales Aunque sea un tipo de voz determinado para un género determinado Debemos ser artistas que complementan Debemos buscar el complemento Y el complemento lo tiene la fusión Géneros diversos, textos diversos Y unos tienen más valor para un tipo de público Otros tienen menos valor artístico Pero todos Todos los géneros, por así decirlo No se pueden excluir Tenemos que tener presente que al día de hoy En el 2022 Hay muchísimos géneros fusionados Hay un conocimiento musical muy amplio Y todo se va relacionando, fusionando Y no podemos evitar ni evadir las circunstancias de la época La época es imprescindible Y tenemos que darle cierto sentido Pero también tenemos que ubicarnos En la apreciación del público Lo que le gusta a las personas Y fusionarnos con todos estos elementos Que también se incluyen en la obra Siguiendo todo este argumento Podemos decir que la obra tiene una esencia Ya carezca de ese valor o no Apreciativo Y el artista debe someterse En parte A el género determinado que está cantando Este artista es bolerista Este artista es romántico Este artista Pero si el artista Es un artista creativo Es un artista que le gusta Desarrollar otros criterios Porque la propia vida artística Te lleva también a descubrir otras formas Y considero Que la esencia verdadera de un artista No se pierde por andar Diversos caminos artísticos La esencia de un artista Siempre va a estar presente Se nutre de todos estos elementos Para crear otras obras musicales Para lograr fusionarnos en el tiempo Un artista se reconoce Por sus modos de cantar Por su línea a seguir Y por todo un concepto Una imagen Pero todo esto lleva al artista A un camino Completamente ya dirigido Esto crea un reconocimiento Y una clasificación del artista ¿Por qué? Porque nos asegura ya Que somos de un género determinado Pero nos alejamos De apreciaciones diferentes Que ofrecen los diversos géneros musicales Y todo esto son caminos Que se pueden elegir o no Pero cuando elegimos El camino de la fusión de elementos Cuando elegimos el camino De los géneros musicales diversos Y cuando elegimos descubrir Un mundo de posibilidades inmensas Ofrecemos posibilidades diferentes Ya sea en música En canto O en actuación O en diferentes ramas Siempre serán retos Que decidimos enfrentar musicalmente O no Soy Adaira Latina Los espero en un próximo video Fusionarte Espero este video Nos haya servido a todos Si es así Suscríbete al canal Que seguiremos viendo Contenidos interesantes De arte Fusión Creatividad Canto Música Y todo lo relacionado Al mundo del espectáculo